Alex Mumbrú también confirma su adiós a la selección. Después del Mundial de Turquía hablé con el presidente José Luis Saez pero no tomé la decisión hasta el final de la temporada, ha explicado el jugador, quien ha sido internacional en 92 ocasiones. El alero catalán tiene en su palmarés el Mundial de Japón en 2006, así como la plata del Europeo 2007, la plata olímpica de Pekín, siendo el oro en el Eurobásquet de Katowice su último éxito con el combinado nacional. La semana comenzó con el adiós de una leyenda, Jorge Garbajosa, donde sonan los ecos de una despedida en la que el jugador dijo esto. Que van unidas pero a veces hay que separarlas, lo personal y lo profesional. Lo profesional, bueno, es para mí un orgullo, no tremendo, tremendísimo, el ser una pequeñísima parte de todo el engranaje que ha conseguido que posiblemente hayamos vivido la década de oro, que ojalá continúe muchos años. Sí, yo siempre lo he dicho, siempre que he estado en un club lo he sentido como mío, he dado todo, he podido jugar mejor o peor, pero siempre me he ido de un club con la cabeza alta por trabajo y por honradez. Pero la selección es mucho más, no es un equipo, la selección es mi familia, la selección he vivido momentos que me cuesta mucho recordar. A mí me gustaría siempre estar ligado a la selección porque es mucho más que trabajo, es mucho más que un deporte, es mucho más que un equipo. Ojalá, y confío y sé que va a ser así, formar parte de una otra manera del grupo de la selección. Alemania será finalmente el rival de España en la jornada ilagural del Eurobásquet femenino, que comienza el próximo sábado 18 de julio. Las germanas han superado en la ronda de clasificación a Hungría y completan así el cuadro del europeo. El presidente de la FED, José Luis Sáez, fue recibido el miércoles por Pedro Ferrandiz en la fundación que lleva el nombre del técnico alicantino. Allí intervino en una conferencia que con el nombre medio siglo de oro del baloncesto español, repasó tanto temas históricos como de actualidad. El presidente de la FED pide que entre todos encuentre un nuevo modelo donde se integra la gente. Ha dicho, necesitamos un proyecto serio, luego vendrá el juego, que siempre es el mismo, porque eso es lo que nos gusta e identifica. Si no tenemos ídolos, habrá que fabricar caras para seguir el baloncesto. ¡Gracias!